Más de 300 elementos del Instituto Nacional de Migración y elementos de la Policía Federal interceptaron el viacrucis de migrantes cubanos que salieron pasado el mediodía de Tapachula e intentaron pasar en la caseta de migración de Cerro Gordo Los más de 250 migrantes cubanos que se encontraban en Tapachula habían tramitado un juicio de amparo para seguir su camino hacia los Estados Unidos y alrededor de las 13 horas salieron de la estación de ferrocarril a bordo de varios autobuses Antes de llegar a la garita Paso Gordo, se bajaron de los autobuses e intentaron cruzar caminando en el carril contrario de Villa Comatitlán, esto en Tapachula donde fueron interceptados por elementos del Instituto Nacional de Migración El contingente era acompañado por el activista Ramón Verdugo uno de los defensores de los migrantes cubanos quien empezó a grabar a los agentes de migración quienes les informaron que no los podían dejar pasar hasta ver los documentos que llevaban Las autoridades de migración han informado que el juicio de amparo solo le sirve a los migrantes cubanos para no ser deportados, pero no para transitar en territorio mexicano por lo que se presume serán asegurados y trasladados de nueva cuenta a Tapachula Queremos revisar los documentos para que puedan transitar por tierras de Chiapas Sin embargo, los migrantes cubanos gritaban que les dieran paso libre y que los dejaran llegar al norte del país Por otro lado, se dio a conocer que los oficiales de migración no dejaron pasar a los migrantes y se replegaron hasta donde se encuentran los autobuses y decidirán si regresan a Huxtla donde se encuentra la otra caravana y continuar con ellos en caravana ¡Buen Provecho! ¿Que agree? No, también M rueja Ya te bien ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida?